Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? Max desde Malaguer Games con nuestro de nuestros vídeos. En este caso vamos con el número 4, si no me equivoco, los Faction Focus. Vamos a cubrir a los Necrones, ya sabéis, la dinastía. O como dicen aquí en el texto, su nombre es una legión y su nombre es la muerte. Vamos a ver, para aquellos de vosotros que estéis pensando un poquito, es un ejército que ha sido renovado en la anterior edición, caja completamente nueva, la caja Indomitus. Un ejército potente que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que quedó bastante bien en las líneas el año pasado. Y que hay muchos jugadores que son fanes en listas aquí en España, que son juegos de equipos, de 4, de 6, creo que incluso de 8, si no me equivoco también. Bueno, pues es un obligatorio porque lo puedes usar de múltiples opciones. Tenemos, como hemos dicho, una gran gama de miniaturas y por lo que hemos visto de lo que va a ser la nueva edición, podemos ver y podemos comprobar que hay muchas opciones nuevas de juego. Mil perdones por el sonido de fondo, pero desgraciadamente estamos empezando casi el fin de semana y las ventanas están abiertas porque ya no hay quien esté en las casas. Así que, por desgracia, pido disculpas si se escucha el sonido exterior. Vamos con la primera regla importante que son los protocolos de reanimación. Esto ha ido cambiando con todas las ediciones, incluso dentro de las mismas ediciones, desde que empezó con lo de los chapter approve y demás historias, se ha modificado alguna vez hasta que ha empezado a funcionar más o menos. Y lo que han cambiado ahora es que al final de la fase de mando vas a tirar un dado de 3 porque hay nuevas unidades que tengan la regla protocolo de reanimación, que suponemos que va a ser, si no todos, casi todos. Y entonces, con ese resultado de heridas vas a poder hacer dos cosas. Si hay miniaturas que les faltan heridas, vas a poder recuperar heridas con ellas o si esas miniaturas están completas pero la unidad no está completa en su fuerza, vas a resucitar una miniatura con una herida. Si te siguen sobrando heridas de ahí, entonces le meterías más heridas. Voy a poner un ejemplo. Tenemos 3 destructores Scorp, que tienen 3 heridas cada uno, si no les cambian las cosas. Y tenemos 1 con 2 heridas. O sea, tenemos 2 en la unidad al final de la fase de mando. Uno con todas las heridas y el otro que le quedan 2. Entonces, tiramos el dado de 3 y nos sale un 2. Pues entonces, uno se pondría otra vez a full, a 3 heridas. Y como nos sobra una herida, pues resucitaría uno de la unidad inicial con una sola herida. Tendríamos que aguantar hasta el final de la fase de mando nuestra, o sea, un turno entero para poder volver a recuperar y tirar aquí. A ver, ¿esto es bueno o malo? Pues para las miniaturas con muchas heridas salen ganando. El tema de recuperaciones y demás, y las que tienen pocas heridas, de momento salen perdiendo. Aunque vamos a ver el artículo, porque creo que nos van a cambiar alguna cosilla. Es probable que las miniaturas con una sola herida de base les cambien alguna cosilla. Después tenemos reglas de destacamento. En este caso, el Awakened Dynasty. Tenemos la regla de los comandos protocolos. Cualquier miniatura necron personaje, que los necrones ahora les han puesto bastantes personajes. Así que esto es un guiño guiño de workshop para que los ejércitos de necrones lleven muchos personajes. Añades uno en las tiradas para impactar. Recordemos, es uno en las tiradas para impactar todo. Disparo y combate cuerpo a cuerpo. Así que puede ser bastante interesante. Hay algunas unidades que no van a poder unirse a las escuadras, pero tienen la regla líder. Así que veremos a ver cómo afecta esto después en el reglamento y demás. Pero bueno, por lo menos ahora podemos ver que vamos a ver a ciertas unidades con escolta de escuadras. Y que esos personajes van a mejorar esas escuadras. Por ejemplo, yo que sé, pelotas de guerreros con algún cryptech. Pues ya el guerrero más un impactar porque sí. Una unidad, bueno, pues trasfondística, por decirlo así, es el monolito. Que en la última edición consiguió una actualización. O sea, una actualización de un bicho con una peana enorme. El monolito, como podéis ver aquí, es enorme. Vale, pues conserva algunas de las cosillas. Más conocida por muchos como la lavadora. Lo tenemos de base con cuatro Gauss Flux Arcs. Y que lo podemos cambiar por cuatro Death Race. Ahora veremos a ver. La escuadra se compone de un monolito. Y está equipado con cuatro de estos Gauss Flux Arcs. Con un Particle Wipe. Y con el Portal del Exilio. O el Portal of Exile. La regla del Portal of Exile la tenéis por aquí. Y que, bueno, lo primero de todo es que si explota, es un dado de seis. Tiene la regla de despliegue rápido. Y protocolos de reanimación. Los protocolos de reanimación y el metal viviente básicamente lo han juntado. Entonces este trasto, todos los turnos, se recuperaría un dado de tres heridas. ¿Vale? Tenemos que mueve siete pulgadas. Resistencia catorce. Salva dos o más. Heridas veinte. Leirazgo siete o más. Y cuenta como ocho a la hora de tomar un objetivo. Es titánico. ¿Vale? O sea, que le vemos desde todo el campo de batalla, por decirlo así. Vuela. Lo único que moviendo ocho pulgadas y con la pedazo de peana que tiene. Si tú pantallas bien, no vas a poder pasar con el monolito por encima de escuadras. ¿De acuerdo? No te dan la distancia. O sea, si pones una pantalla de gantes y la separas a la distancia apropiada, no hay manera de sobrevolar con un monolito de esa escuadra. Tienes que aniquilarla. Bueno, vamos a ver un poco el armamento. Alcance de las armas de acorto, veinticuatro pulgadas, ¿vale? Y luego tenemos aquí diferentes cosas. Tenemos el Death Ray, que tiene sustain hits dado de tres. Esto va a ser una putada, porque vas a tener que tirar... Yo no sé cómo lo van a hacer. Bueno, es solo un disparo, ¿vale? Entonces es fácil. Pues si sacas un seis, haces un dado de tres impactos extra. Vale, o sea, ahí no hay problema. Fuerza a doce, Rending menos cuatro, daño de seis más uno. Oye, pues pega bastante. Lo único va a muy corto alcance, pero es un ataque extra que vas a tener ahí potente. Luego tenemos los Gauss Flux Arcs o los Partigo Wipes, que tenemos que elegir uno de los dos. Y el primero es Lethal Hits y Rapid Fire 3. Son tres disparos. Tienes cuatro, así que son doce disparos de base, que los seis son impactos letales. Y además, que si disparas a corto alcance, disparas tres tiros. Con lo cual, pues ya sabéis lo que va a pasar. Puedes hacer un montón de disparos de fuerza a seis, Rending menos uno, daño uno. Que lo bueno es eso, que los seis es para herir. O sea, los seis es para impactar, perdón. Van a ser mortales. Directos, o si no, tenemos el arma Blast, con Devastating Wounds. Que eso también es muy, muy interesante. Y Blast. Además son tres dados de seis. Tenemos cuatro de estas. Si nos enfrentamos a Horda, obviamente, pues lo divertido va a ser poner el otro. Total, el alcance es el mismo, ¿vale? Y además estas ya van contra marines y la fuerza a ocho, pues se va a anotar. El portal del exilio es el ataque de la lavadora. Son seis ataques. Impacta dos es. Fuerza a ocho, Rending menos dos, daño tres. Ojito. Que son seis ataques de lavadora. Potencial daño que lo podemos hacer. Vamos a ver las reglas. Eterity Gate. En la fase de refuerzo. Al final de la fase de movimiento. Ah, no. En tu fase de movimiento. No te dice que es al final. En tu fase de movimiento, ya sabremos después cuando vengan los refuerzos o como será al final. Puedes seleccionar una unidad de infantería Necrón de tu ejército que esté en las reservas. O en el campo de batalla, si seleccionaste anteriormente, la remueves del ejército, perdón, remueves esa unidad del campo de batalla y la colocas en reserva. Esa unidad se puede mandar a cualquier campo de batalla, siempre y cuando esté a seis pulgadas de este modelo y no esté en rango de combate cuerpo a cuerpo con unidades enemigas. O rango de amenaza, perdón. Esta unidad no puede declarar carga este turno. Anteriormente había una estratagema que sí te permitía la carga. Posiblemente recuperéis esa estratagema o posiblemente no. En cuanto al perfil de heridas y demás, como teníamos en novena, ya no lo tenemos. Pero ahora sí que tenemos lo de la tabla de daños. Nos dice que por debajo de siete heridas, si te queda entre una y siete heridas, le tienes que quitar cuatro de objetivo de control y menos uno impactar. Sigue siendo bueno y además recordemos que al final de tus fases de mando puedes recuperar un dado de tres heridas. O sea que puedes perfectamente en el turno del contrario que te deje la lavadora tiesa con, yo que sé, seis heridas. Tú recuperar un dado de tres nada más empezar y que esté completamente operativa en tu turno con los objetivos de control, etc. Además, seguramente hay que ver exactamente cuándo se hacen los objetivos de control, si se hacen en la fase de mando o se hacen al final de todo el turno. Habrá que verlo, por el tema de controlar unidades, los perfiles y demás. Muchas cosas interesantes para ver. Bueno, una de las cosas que te dicen por aquí, vas a llevar mucho en la lavadora para el teleport y demás con personajes y en los guerreros necrones. Ya dijimos los guerreros necrones que lo de recuperar un dado de tres iba a ser complicado, ¿vale? Tenemos aquí el estándar que son mueve cinco, resistencia cuatro, salva cuatro más, una herida, herida dos siete, objetivo de control dos. Son battle line, ¿vale? O sea que vamos a poder tener hasta un máximo de seis escuadras. Los Gauss Fliers o los Gauss Reapers tienen la regla de Lethal Heats, o sea que los 6 es para impactar y heren automáticamente, pero el Gauss Flier tiene la regla Rapid Fire 1, ¿vale? Y tiene el doble de alcance que el otro. Y el otro tiene dos disparos, o sea que, que diráis que no, la única diferencia potente, fuerza, rending, alcance... Bueno, están compensados. Les han dado armas de combate cuerpo a cuerpo, muy estándar, sin mucho que decir, pero reglas especiales. La de facción, que es protocolos de reanimación y que su número es legión. Cada vez que esta unidad tenga que hacer la regla de protocolos de reanimación, se reactiva un dado de seis heridas en lugar de un dado de tres. Lo cual es bueno porque significa que una escuadra de diez, todavía no sabemos si vamos a poder llevar escuadras de veinte, ¿vale? Pero una escuadra de diez tenemos muchas posibilidades de superar el 50% incluso de la escuadra si está diezmada. Y además, si estamos tomando un objetivo, o estamos sobre un objetivo de control, se cura un dado de tres más tres heridas. O sea que recuperamos un mínimo de cuatro miniaturas. Esto es muy, muy potente. Y hace que los bloques de necrones, los bloques de guerros necrones e infantería, pues, merezcan mucho la pena. Veremos si con los primos hermanos del resto de unidades también funcionan estas reglas, ¿de acuerdo? Puede ser muy interesante. Nos hacen una referencia en cuanto a armamento. En este caso tenemos a la conocida como arca de exterminio o la banana, que la conocen por aquí por el sur, ¿vale? Que nos explican su cañón. Ya no tienen dos modos de disparo, ahora solo tiene uno. Bueno, la única cosa es que si no se mueve tiene muchas ventajas, ¿vale? Tenemos que tiene alcance de 72 pulgadas, disparos, un dado de seis más uno, ¿vale? Impacta tres, esfuerza quince, rendí menos cuatro, daño cuatro. Reglas básicas, blast y heavy. O sea, blast, si disparamos contra escuadras de cinco a diez, de once a quince o de dieciséis a veinte, pues, obtienes un más uno, más dos o más tres por la regla blast. Con lo cual son más impactos, bueno, más ataques, por decirlo así, más disparos, porque sí. Y la regla heavy es que si no se mueve tiene un más uno para impactar, ¿vale? Impactaría dosis. Vale, ¿qué es lo que nos dice además? Overwhelming obliteration. Básicamente que si en la fase de movimiento no se mueve, se mantiene estacionario. Al final del turno, la Doomsday Cannon gana Devastating Wounds. Lo que significa, si no me equivoco, que serían que los seis para impactar, o los seis para impactar o los seis para herir, se come todo el daño. Se convertirían en mortales las heridas. Por favor, corregidmelo porque todavía estoy volviéndome loco entre Sustain Hits, Lethal Hits y Devastating Wounds. Supongo que los Lethal Hits son que los seis para impactar y heren, tiene que salvarse, y que los Devastating Wounds, que los seis para herir, son mortales. Creo que es así. Corregidme si me equivoco, por favor, porque el que tiene boca se equivoca y ya llevo muchos vicios grabados en los últimos dos días y mucho texto traduciendo casi al momento, ¿vale? Mientras que estoy pensando yo y recordando cómo son las partidas que he visto contra Necrones o que he jugado contra Necrones y demás. Recordemos que comparado con el anterior ejercicio, los Necrones han perdido Rendin en casi todas sus armas. El rating de mortalidad, por decirlo así, del armamento genérico de todo el mundo, pues sigue siendo lo mismo. Y la infantería básica, que son los guerros Necrones, salvan a cuatro más. Entonces, bueno, pues puede que muchas cosas caigan como mosca. Ah, y también decir que los vehículos han ganado mucho en resistencia, ¿vale? Entonces, no es lo mismo jugarte contra infantería necrona que contra vehículos Necrones o que enfrentarte con vehículos contra Necrones. Aunque, por lo que estamos viendo, mucho armamento se va a abrir paso muy bien contra vehículos, ¿vale? Y si estamos buscando contra vehículos, pues aquí tenemos el Titán, ¿vale? El Zeta, perdón, el Titán, el Zeta, el Void Dragon, ¿vale? Que nos dicen por aquí que, bueno, es especialista en luchar contra vehículos, ya que tiene reglas antivehículos a dos más. En este caso, por ejemplo, son armas de combate cuerpo a cuerpo. Tenemos la lanza, cinco ataques, antivehículos a dos o más. Impacta a dos, esfuerza a doce, rende menos tres daño de seis más dos. El antivehículo a dos o más supongo que es que hieres a dos o más. Si no recuerdo mal, era algo parecido. Tiene otro que es un ataque sweep. En este caso sería anti-infantería. Serían diez ataques, impacta a tres, esfuerza a ocho, rende menos uno, daño a dos, esto mata marinas, ¿vale? Pero hay que decir que son diez ataques, ¿eh? Una escuadra, te puedes asegurar una escuadra afuera. Si tienes mucha potra, eso sí, el rende menos uno es el que te lo frena, ¿no? Igual que en el otro lado, el rende menos tres es el que te frena contra vehículos. Hay un landrider, bueno, un landrider no es lavados o más, pero algún que otro vehículo que tenga vulnerable ya se le puede costar. Bueno, vamos con estratagemas. En este caso, tenemos los protocolos del... Protocols of the Hungry Point, no voy a ponerme a traducir ni siquiera. De la Dinastía Despertada, ¿vale? Es una estratagema que nos permite, en la fase de combate, por un Command Point, una de las unidades necrón de tu ejército ha seleccionado para el combate cuerpo a cuerpo. Hasta el final de la fase, añades uno a la fuerza característica en melee de las armas equipadas por este modelo en tu unidad. Adicionalmente, si un personaje necrón lidera la unidad, hasta el final de la fase, mejoras el factor de penetración de las armas en uno. A ver, yo me estoy imaginando... Bueno, esta es una estratagema que existía antes, si no me equivoco. Pero vamos, me estoy imaginando la típica pelota de guerreros necrones que teleportas. Bueno, no teleportas porque si la teleportas no puedes cargar. Pero la típica pelota de guerreros necrones que tienes con un personaje que ya le estás dando más uno a impactar. Además, le estás dando con esa estratagema ese turno más uno a la fuerza y más uno al rending. Yo lo veo bien en combate cuerpo a cuerpo, obviamente. A ver... Sí, en combate cuerpo a cuerpo. Sí, lo he leído bien. Pues lo veo bien. Pero vamos, como te están diciendo por aquí, esto es perfecto para unidades dedicadas al combate cuerpo a cuerpo como los Flage Ones, los Scorped Destroyers, que estarán liderados por un Scorped Lord. Pues ya con esto nos han explicado directamente que el Scorped Lord va a poder juntarse con Scorped Destroyers. Entonces, se van a poder hacer los combos de protocolo, se van a poder hacer este combo, ya está, fuera. Yo he dicho los guerreros necrones por ponérmelo más, por un punto de estratagema, en el Persuicida, ¿no? Porque normalmente no vas a hacer eso, pero si no te queda otra, pues puedes mejorar un poquito más a tus guerreros necrones en ese turno desesperado por tomar objetivos, ¿no? De disparo, si no consigo matarte el objetivo, pues te cargo y si consigo hacer suficientes bajas, pues como son unidades de línea, tienen más objetivo de control y podrán dominar. ¿Por qué no? Están personajes... Tenemos notas del equipo de dirección que ha hecho esta nueva edición. Queríamos capturar el sentimiento de una hueste que anda despacio, pues sonando con una muerte, o sea, con una legión de muerte que va acercándose hacia vosotros. Los protocolos de denominación les darán suficiente tiempo para regenerarse a cada unidad en su fuerza total o en la fuerza suficiente para poder hacer o realizar las misiones. También quisimos la idea de este masivo rango de unidades que están bajo el control de líderes inmortales y es para ello que para comandar las legiones es vital que los protocolos de reanimación, los protocolos de comando y los personajes estén allí para dirigir a las legiones despertadas. Estamos muy excitados porque los jugadores jueguen todos estos datasheets y más información y demás historias podéis encontrar en las habilidades especiales en su códex. Tenemos ya varios libros publicados, estos son todo de novena edición, si no recuerdo mal. El primero, no el primero, puede que no sea de novena edición, pero juraría que sí, que son de novena edición. Y de momento juraría que no hay ninguno en castellano todavía. Tenemos aquí algunas cositas más, como Tradición Infinita, tal vez está. Y el próximo será Astra Militarum, así que ya sabemos cuál es la siguiente que nos van a venir. La verdad es que puede ser muy interesante todo lo que nos vayan a decir de la Guardia Imperial, la antigua y conocida Guardia Imperial. Señores, vehículos, Guardia Imperial, puede ser, si no los primeros... El primer año hasta que salga el códex de la Guardia Imperial o los primeros nueve meses, puede ser muy interesante todo lo que vayan a salir de allí. Poco más que deciros. Un placer como siempre, gracias por haber llegado ahí y nos vemos en futuras interpretaciones de Factium Focus y más contenido pronto en el canal. Gracias por todo, un placer como siempre y nos vemos en la siguiente. Nos... Bueno, ya sabéis, suscribiros, compartidme, me gusta, yo tengo por ahí un par de vista de reproducción interesante. Nos vemos en la siguiente. Happy Wargaming. Hasta otra. Y ya sabéis. Gracias.